¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Danilo. Hoy 9 de febrero estamos celebrando tu cumpleaños. Estas celebradas con todo el amor y el cariño de parte de Derli y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! Cielito lindo, de contrapando De ese lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo desampague Cielito lindo, que aún no me toca ¡Grandes a la luna! De domingo a domingo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo? Cielito lindo, para volver Ay, 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 yo bien quisiera Que todas las semanas, mi lindo lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que supe que ir Por esta virgen De Guadalupe, ay, 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 ay Es bien sabido que el amor de morena Nunca es fingido, ay, 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 ay ¿Y dónde se la voy a ver a Danilo? Saca tu botaquita, cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Saca tu botaquita, cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, ajá, ajá Que risa me da En ver, en ver, en ver En tu mirada, ¿cuál será? Ajá, ajá Ajá, que risa me da En ver, en ver, en ver En tu mirada, ¿cuál será? El aplauso para ustedes que se escuchen Muy pero muy buenas noches Venga, a todos los que estamos reunidos Se acompañan con las palmas Y cantar el Happy Birthday Aquí para el compleñero Pero está mateado, está mateado Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Danilo Happy Birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año de mi Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy quiero irnos cumpliendo años Que Dios te regale y acoice Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las malditas 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 Deseamos todos en esta arena muchachos Que los cumplan feliz y feliz Deseamos todos en este reloj Tus amistades llegamos aquí Convertir esta arena Felicción de mamá Felicción de mamá Felicción de mamá Felicción de mamá Y mil felicitaciones Que te plazas mucho más Que la vida te cuide Ay Que la vida te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré También te cuidaré Mis felicitaciones Un abrazo bonito Que te escucho Bueno, estás alejando para ti Con todo el amor y cariño Aparte de Eterno Nos vamos a hacer una foto ahí Con Daniela, ¿sí? Te mando un abrazo Feliz Te mando un abrazo Formal que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Si nadie quiere beber Si nadie quiere tu cara Si nadie quiere saber Que lo que nos pasa Y que no te cuide bastante No, véntese fuerte Y bonito aplauso para él Que se escuche No, pero las están tocando Como mil corticas ¿Cuál corticas? ¿Cuál corticas? ¿Cuál? Bueno, y la siguiente canción Es para que me acompañen A cantarla ¿Eso qué dice? Yo soy de María Chosy Sí Bueno, ahí está De un potro que tenía Como lo tenía Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas No piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Y como dice Solo espero que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer Y aún sin merecer De entender Es demasiado tarde Dos Porque tú Quisiste estar Allá Y ese fuerte Y buenito aplauso Para el mariachi Que se escuche Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez Cada vez Estás más lejos Y yo gusto Más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar Sin recibir Solo tú Eres tú Que me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo Esa rutina De gozar Cada mañana En los momentos Más difíciles Fuiste tú Ese diván En nuestro amor Ya no hay secretos Sabes Todo de los dos Y deja Vuelve Nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma Estás Cielo Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Y ese fuerte aplauso Para el cumpleañero Que te escuche No entiendo No entiendo Yo tampoco Sentimos Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza Yo Pregunto Que razón Habrá Para que nuestro amor Se hunda En esta adversidad Peleamos Sin tener razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que nos Nos ofendemos Cada día Cada día Más Debemos Entendernos Ya O hacer Una tregua Y quizás Entonces Si el amor Es cierto Volver a empezar Entonces Si el amor Es cierto Volver a empezar Entonces Mande ese bonito Y fuerte aplauso Para ustedes Que se escuche Bien fuerte Tiene cuatro Unisibilidad A pelear a usted Enario No, no, no Ya le pedí Una canción Bueno, aunque nos Nos habían pedido Un repertorio, ¿no? Sí Mi ranchito, sí Sí No, porque lloro ¿Más? Usted es una figura Pública Ahí donde lo es Es el concejal Más joven Del Gualibá Sí Y top 10 De la historia De Cundinac ¡Ay! ¡Fue la boya, la boya! ¡Saltan a los dos! ¡Mono! ¡Saltan a los dos! ¡Saltan a los dos! ¡Saltan a los dos! ¡Ay! ¡Ay! Allí me pasé Los años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los Desardaños Los que causaron A mi dolor ¡Ay! ¡Ay! Corazón que te vas Pero ahora nunca vuelve No me digas Adiós No te despidas No te despidas jamás Del ranchito que fue De mi silencia El dolor Mal haya los ojos negros Que me involucraron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causas De mi pena ¡Ay! ¡Es el aplauso bonito! ¡Que vean la pistola en el carro! ¡Ven la pistola en el carro! ¡Ven la pistola en el carro! ¡Ven la pistola en el carro! ¡Ay! Corazón que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No te despidas No te despidas jamás Del ranchito que fue De mi silencia El dolor Mal haya los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No seré la causa De mi pena ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sin aplauso! ¿Otra que no me hagan llorar? Ahí viene el alpano ¿Está viendo el video? ¿Está viendo el video? ¿Ustedes vieron el video? ¿Sí vieron el video? El de Chilito Pero el Chilito que te monta No se me subió ¿Qué? Sí, toque ¿Ah? ¿Fue? ¿Fue? Este es el que, ¿no? El hombre que más que... ¿Qué? El hombre que más que... El hombre que más que... De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pasando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Me aprende a decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que el cielo se fue con Dios Si quisieras Abrazarlo Por demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día En la plaza, bañito, que se escuche Me caminé Y evita Tomar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya Cuando ya no esté contigo Digo Quien tus pequillas Besó El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regaño Recuerda 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 Que fue tu padre El hombre El hombre Que más te amó Te abrazaba Me sacaron del Tenampa Bueno Una canción que quiere escuchar o el show del Mareche Me sacaron del Tenampa Pero van cuatro No la tengo Una canción o el show del Mareche Una canción Una canción Una canción que quiere al cumpleaños Una canción que quiere al cumpleaños Mi ne la palo Por río Pandora La palo Claro que si Echele uno ahí Verdad que se los canta nomas de bueno Chino digas mejor de todo Dele chocolate papi Hasta que le dé diabetes Dele otro Como lo haces de ser Deja para arriba No Yo ni hablé ¿Eso? Dos Uy ya le iba a robar los chiquitos Papi no, tampoco Debo hacerlo todo Con amor Por esa noche Por esa noche Yo saldré al mumbar Si no me explomo Ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar toda la alma enferma Ay es que debo hacerlo todo Si nosotras Si nosotras nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría No estaría No estaría Ni llorando Ni llorando Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tu me abandonaste Por ser pobre Te casaste con otra vieja Que es muy rica Y llorando Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Cara y noche tras noche Ahora soy yo Que vivo feliz Tome un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Abrame la mano Querida Por lo que quieras Tomas fe Más compasión De mi tontar Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada a ver Querida Querida ¿Cómo es eso? Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú No se volvete No se le echó la boca No se le echó la boca Y ese fuerte y bonito aplauso Para ustedes Que se escuchen Me nace en el corazón Me nace en el corazón Que no se a vivir sin usted Que no se a vivir sin usted Disculpe Que me lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace en el corazón Y el corazón te domina Quiero hacerle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo esto con los tres Quiero beber de sus labios El agua de amor en mi vida Tomar la de beso en beso Me salgo de miedo de sed Quiero saltar sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Que siente me quiere mucho Y que ese amor que se siente Me nace en el corazón Y ese fuerte aplauso Que se escucha Claro que sí Chabela Chabela No, me sacaron del tenampa Bueno, el aplauso Que se escuche Para el mariachi Hoy en el primer entazo Bueno, Danilo Este detalle Pero Danilo Danilo Mi amigo va a pagar Otro ratico Listo Pero primero En especial detalle Por favor Si quieres siéntese un ratico Allá Tranquilo Tiene más patas Que una mesa billar Bueno Vamos a ver Si por aquí Si le sirve Si le sirve La monedita A la A la A la Si Si le sirve Si le entró la moneda A la rocola O no Si pero Si pero esperen Bueno Vamos a hacer dos cositas ¿Listo? Le voy a pedir un favor Para poder continuar No, el mío no El primero es Un vasito de agua Si me hacen el favor O varios Tome, tome, tome O varios O seis Nos vamos a natural Un poquito municipal Listo Lo que sigue es el nombre Y el patrocinador oficial El siguiente evento es de David Ramírez David Desde la Magola Desde la Magola Desde la Magola Otra después de Mar El problema es que me echó la mitad por fuera Pero bueno Me sacaron el penampo Así que ya la pedí que no la sé Que no me la sé Mi hermano Yo le pongo la letra ¿Y qué? Yo no la pongo cantando Que no me la sé ¿Y el precio de tu error tampoco? No Si ellos tocan Es que eso es así Es de Luis Alberto Eso es Entonces póname Pero le tengo Sobreviviré Ah, Sobreviviré Sí, eso Vamos a empezar ahí Haciendo una playlist ¿Eso? Entonces, listo El hijo de Soviviente Sobreviviré ¿Qué más? No ha sonado malparida Antes para la gente ¿Qué más está dando el tema? No, 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 no Si me volverán a decir eso Les vamos reduciendo La beña bendita La beña bendita Listo Empezamos muchachos Empieza con Sobreviviré Sobreviviré Venga yo le he grabo mi rey Venga yo le he grabo Mi rey Gracias La higuera ¿La tienes? Pregúntela a Ceci Una hora de tres centímetros Ya la pague Claro que sí Tenemos Guaro también ¿Va a pasar? La familia Guaro me encanta Es que no puede tocar Toque grabé Gracias Va Venga 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 Cuando la familia cantando ¿Cómo es? Cuando te perdí Cuando te perdí No menos por ahí No menos Todos otra vez aquí mirando Eh Eso Los bandos Quieren escuchar cantar Quieren escuchar cantar Y dice Cuando te perdí, sentí un dolor, sentí a mi lado, creí que pudieras sobrevivir. Pero las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto y asintía para caer, volviste a mí, pero da cuenta que ya no eres bienvenido nunca más. Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris, que fácil desaparece, te equivocas ahora solo me diré. Sabiendo amar y ya mi suerte cambió, puedes contar que para siempre te olvidé. Y otro amor salvó mi vida en esta fe que lloré. Y viviré porque otro amor llegó con fuerza para amar. Que en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar lo que suele. Que no haces falta, sin ti sobreviviré. Ay, ¿dónde está la boya de los sobrevivientes del amor? Sírvalo, sírvalo, sírvalo. Quisiera decirte que... ¡Volveré a empezar! Déjame hablar a mí. Vamos a contratar. Déjame hablar a mí después de eso. ¡Chica! Fue imposible para mí. Fue imposible para mí, por haber empezado. Torrando fibras que tu solo fue a mi corazón. Y durante mi soledad sentí lástima de mí hasta lloré. Que me avergüenza saber que tanto te amé Y me pide Porque otro amor yo con fuerza para amar En mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar Que no se espalda sin ni sobreviviré Que no se espalda sin ni sobreviviré ¿Cómo es? Dos Dos Sin ni sobreviviré No voy a hablar de política porque en estos tiempos la gente quiere ser escuchada y no que nos escuche Mis amores David Gerardo Negro Lini Der Inge Yoy Maru Cachas Fabi Patapicha Gracias a todos por estar aquí Tuve que esperar 15 años para volver a escuchar un reunión mariachi Hace 15 años mi padre me celebraba 10 años y me llevaba a mariachi Hoy está en el cielo y sé que desde allí está feliz Gracias mi amigo Gracias Der por hacer de este momento el momento más feliz de mi vida De verdad Muchachos gracias Toquen sin miedo que esta no es la primera presentación De aquí para allá vienen muchas De eso estamos en campaña y la campaña continúa De verdad Hoy Estoy Llorando no de tristeza Sino de emoción de tenerlos a ustedes reunidos Porque ustedes Son mis verdaderos amigos Y los verdaderos amigos son los que están En las buenas En las malas En las verdes Y en las maduras Así como lo ha estado de él Desde que no tuvimos ni nada Hasta que hoy estamos empezando a construir un futuro Maravilloso Mona Gracias La amo De puta esa mujer me aguanta todos los días A mi perro hijo de puta A mi Gerardo Que no es canson el No, el no es canson A mi hermano Sabe que lo amo A todos Mil, mil gracias Por estar aquí Ustedes Son el motor de este proyecto Y el proyecto continúa Y no vamos a hablar de política Sigamos de buena música maestro Porque política El hijo desobediente El hijo desobediente El hijo desobediente Si, el hijo desobediente Como que muy desobediente no? Ese hijo de puta no lo daron ¿Cuál es este? El hijo desobediente ¿Quién des Voz no desobediente El hijo desobediente El hijo desobediente Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Y con mi corazón ya no peleé a ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león Tú vayas a sacar mi espalda, le atraviesé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes que raye el sol, la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre es que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el grado Con un armado de fuera y un papel sobreborado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballero colorado, si una ñaya que nació Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Ay, pero que se escucha una bulla para el hijo desobediente Cortaron alto el prieto que nunca lo había bajado Pero ahora sí ya va, oh, revuelto con el ganado Y al con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos, muchachos? Me sacaron del tenampa Me sacaron del tenampa, esa es buena El precio de tu error Amiga, el cigarrillo de nada No me han escuchado, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir 200 copas, el cigarrillo ¿Se sabe Vicente? ¿Se sabe por esa yegua? No ¿La higuera? ¿Qué otra de Vicente? ¿Cigarrillo? ¿La higuera? ¿Cigarrillo? ¿Cigarrillo? ¿Pues Corralde a Piedra de Antonio? Pónganse de acuerdo ¿Quién dijo? Ay, pero se es completa O si no, Maru no paga la otra No paga la otra Maru va a pagar la otra, pero se es completa ¿Recibe tarjeta? ¿Neki? Llegamos de negocios Ya tenemos permiso hasta la seis A la seis de entrar a trabajar Hasta la seis de entrar a trabajar Oye, no me encanta Tan mucho estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo era encendido y lentamente Me metí una fumada Y al mirar el humo Cuando despacio sumó la tesora Recordé tantas cosas Que creí olvidarlas Si las conmigo Si las conmigo Y las conmigo ¿Cómo dice? Ok Le conversé de ti Y de mis amenazas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis esperanzas Y de mis esperanzas De aquello que vivimos Que hoy se acuerdan Y de mis esperanzas Acá vamos a empezar la madre Ay, le gusta mucho Ay, ay, ay Ahora te ves distinta Ahora eres diferente Qué bueno que te distintas En medio de tanta gente Ahora ya son tus modos Más refinados que antes Ahora le dices a todos Tus cosas más sedentes Todas las cosas creables Que le digas o que dirás mañana Conmigo las aprendiste Son tiros de mi canana ¡Ah, eso, bravo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Para Maru! ¡Para Maru! ¡Para Maru Pasteles! ¡Bravo! 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 Ya vives con otro Seguro que ya le dices O ya le hablaste de todo Lo que conmigo aprendiste Todas las cosas que le hables Todas las cosas que le hables Que le digas o que le dirás mañana Conmigo 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 las aprendiste Son tiros de mi canana ¡Para Maru Pasteles! ¡Para Maru Pasteles! ¡Claro que sí! ¡El aplauso bonito! Bueno, ¿con qué seguimos? A ver, tenemos por ahí La Malagueña ¡Gabino Barrera! Se me están corchando muy feo Les voy a ofrecer lo que tenemos ¿Listo? ¿Ustedes me van diciendo Si sí o no? ¿Listo? ¿La Malagueña? ¿La Malagueña? ¿La Viquina? ¡No! ¡No! ¿No? ¿Usted sabe la de los cifres del norte Como amor, como aceite? No No ¿Tenemos que mi pariente somos? No, 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 no ¿Tiene hermosa experiencia? Oye, esa es buena Si me va Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Gracias por ver el video Yo lo hope ¡Gracias! Gracias.